La música a ti te ha ido entregando varios amigos y personas también que a través de tu carrera se han ido conectando. Y uno de ellos, que hoy día obviamente es muy potente, es Pablo Chile. ¡Ay, no te creo! ¡No! Mira. Buena, buena Mari. Te quiero mucho. Un abrazo grande. Bendiciones. Te acordás cuando estuvimos en el Día del Niño en Puente Alto. Yo siempre me acuerdo. Y la coordinadora y yo, el Mati y todos los cabros siempre lo agradecemos mucho. Agradecido de tu cariño, de tu humildad. Y nada, bacán. Bacán que haya llegado a la vida de uno. Y bendiciones. Gracias. ¡Ay, cómo no lo voy a querer! Grande Pablito. Te mando un besito gigante. Es muy lindo cuando nos conocimos con Pablito. Bueno, yo además lo admiro mucho como artista, pero nos hicimos amigos como esas cosas que se tenían que dar en la vida. Me acuerdo que parte de la pandemia, entonces yo empiezo como a trabajar en Puente Alto, en Hoyas Comunes. Y iba muy seguido, como una vez a la semana. Y ahí conocí a un dirigente social, que es Matías Toledo, que es muy buena persona también. Y nos empezamos, bueno, y empecé a conocer a distintas personas de hoyas comunes. Y el Mati, un día me dice, Mari, pucha, lo conocí al Día del Niño. Vamos a ser en el Parque Laurita, un Día del Niño. Te finca que lo hagamos juntos. Y va a venir Pablito, que yo soy amigo Pablo. Y porque él trabaja en la coordinadora de Chichigan, que es la de Pablito de Chile. Y ahí lo conocí por primera vez. Y me cayó de bien personalmente, porque ya lo conocía como artista. Y ahí entonces como que nos unimos como por la parte social de Puente Alto y de ayudar en Puente Alto. Yo quiero mucho, en general, a la harta gente de Puente Alto, con la que todavía me escribo siempre y voy. Bueno, ahora con la guagua he ido menos, pero ahora me tienen en una semana más invitada las chiquillas de una de las joyas comunes. Y ahí empezamos a vernos y a conocernos. Y fue como esa química inmediata. Tiene mucho cariño. Pablo, obviamente, es un referente para muchos de la música, pero además muy genuino el saludo, muy verdadero. Y tiene un corazón precioso. O sea, es que a mí eso, yo lo quiero destacar de él, porque hay tanto prejuicio alrededor de la música urbana. Tantas cosas que se dicen, claro, hay muchas que son ciertas, pero hay otras de otras personas como él, que tiene un corazón de oro, que ayuda a la gente, que tiene su coordinadora, Chichigan, y que muchas veces en vez, esto es típico que pasa en Chile, en vez de, en el fondo, nosotros engrandecer a nuestros artistas o ser agradecidos por ellos, hay como una cosa muchas veces chaquetera. Y no, que no, que son delincuentes, no tienen ni idea. A él nunca le han logrado probar nada, al revés, todo lo contrario. Salió limpio de todas las cosas, del tema del auto. Entonces, como que yo digo, nos tienen a Chile en el top 10 de Spotify y no reconocemos a nuestros propios artistas y muchas veces lo conocemos o damos a conocer lo malo y no lo bueno.